¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Como ya sabéis, yo soy Lenny y aquí estamos en un pedazo de vídeo y hoy estamos en el mes de octubre y como no, está la nueva revista de los Superteam serie 10, Rescue Force número 28. Como ya sabéis, nos falta muy poco Superteam para coleccionar, que yo ya lo he contado, solo nos faltan 19 Superteam para toda la colección y estar atentos a ganar porque el próximo vídeo será de enseñando nuestra serie 10 y se verán por ahí sorpresitas y muchas cosas que vosotros no habéis visto y ya os iré contando en el próximo vídeo sorpresas que tengo en esta nueva serie. Y bueno, no me enrollo más, eso ya lo veréis en el nuevo vídeo y como ya sabéis, estamos en el mes de octubre, estamos en Halloween y hoy os toca otro mes, este mes de octubre han sacado esta pedazo de revista de la serie 9, Rescue Force número 28, que incluye dos sobres. A ver si con estos dos sobres conseguiremos avanzar un poquito en la colección, porque como ya nos falta muy poco, pues ya tenemos que completar la colección. Y aquí está y bueno, como ya sabéis, primero vamos a abrir los dos sobres y antes de todo, si eres nuevo en el canal, pues ya sabéis, suscríbete porque aquí no te vas a perder ninguna risa porque aquí te vas a partir de risa y vas a disfrutar un montón. Y también le tienes que dar al like y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y para el que no se haya suscrito, pues, uy, ¿sabéis qué es mágico este botón? Si le pulsas, pues, desaparece. Es decir, que apoya a nuestro canal y te has suscrito y eso nos hace a nosotros muy felices. ¿Te has suscrito? ¡Muy bien! Ahora sí, podemos comenzar el vídeo. Y bien, como yo decía, pues vamos a comenzar abriendo la revista. Aquí lo tenemos. Sacamos los dos sobres, que tengo mucha ilusión. La verdad es que nos faltan cuatro plateados por completado, como ya sabéis, tenemos dos plateados nuevos y otros dos plateados, pero que son repetidos. Pero, a ver si tenemos estas dos suertes. A ver lo que nos toca. ¡Plateado! ¡Pero otra vez plateado el bate! ¡Ya lo tenemos repetido tres veces, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha tocado el plateado! Yo estoy muy contento. Pero que ya no tenemos tres veces plateado el mismo bate, ¡ay, es que es una locura! Y ya sabéis, los super sin repetidos, pues al que a algunos les falte, a algunos de los que nosotros tenemos repetidos, pues ya sabéis, en nuestra página de Facebook podéis contactar con nosotros y así hacemos intercambios. Y iremos, tanto como vosotros y yo, pues podremos completar la pedazo de colección. Y así nos ayudaréis a nosotros y nosotros ayudaremos a vosotros. Tanto por Facebook, tanto por Instagram. Por Instagram también. La página se llama... Dennis y Paola. Y aquí tenemos el bate que nos ha tocado repetido. Pero así, pues podremos hacer cambios con vosotros. Pero lo que nos da mucha rabia es que ya llevamos el bate ya repetido tres veces. ¡Ay! Bueno, lo dejaremos por aquí y ya a ver si contactamos con vosotros y intercambiamos por algún plateado. Como a mí, como el gorro, el tornillo, la pala. A ver si nos toca algo. Este ya sé que va a ser normal. Sí, normal. Y repetido también. Repetido también. ¡Pum! ¡Qué guapo es! Y ahí, pues, también lo tenemos repetido que está aquí. Así que, otro repetido para la colección. ¡Chon, chon, chon, chon! Lo dejamos aquí. Y nos ha tocado los dos repetidos, pero así podemos avanzar más la colección contactando con vosotros, como ya os dije. Y ya tengo curiosidad de decir los nombres de los Super 5 que nos ha tocado. Este se llama Fire Oat, que es un extintor. Fire Oat, que va en el equipo de Waterman y del Kazuki. Y el plateado, que es un capitán de los Rai Silver Finish, que su equipo se llama Battle Blasters, que se llama Super Strike. ¡Super Strike! Bienvenido a la colección por tercera vez y por segunda vez. ¡Guau! Pero no está más, un plateado en una revista que tenemos probabilidad muy poca de tocar un plateado en tan solo dos sobres, pues, la verdad, es suerte. Pero, seguiremos contactando con vosotros para poder intercambiar. Claro, y también, ¿sais muy fan de nosotras, que sí? Porque, claro, si ahora mismo te estoy viendo que estás mirando este mismo vídeo, pues, te encantará lo Super Team, igual como nosotros. Pues, ya sabes, aquí te lo pasará en grande. En fin, no me rollo va, que vamos a abrir la revista número 28, Red School 4. Pues, cómo no, aquí tenemos la revista Super Team número 28. Con un cómic que viene en toda la revista, como siempre. Los contenidos de cada página, es decir, la índice, que gane el mejor. ¡Uy! ¡Defensa! Aquí te ponen las distintas probabilidades que tienen los diferentes Super Team. ¡Atraco al banco! Una actividad muy chula. La puerta secreta. Hay que adivinar la puerta que va. Por aquí, la secuencia. Hay que seguirte los primeros grupos hasta llegar. Por ejemplo, yo voy hasta aquí. Yo voy hasta aquí, hasta llegar. O que tiene que ser seguido. Esto no es hechicería. Panel de cinco colores. Uy, este nuevo Super Team. Este nuevo Super Team. Que pone que es parecido a este secreto. Uy, uy, uy. ¿Lo sabías? La Welsh Dyshaar Miravis es una planta desertida tan rara que está en peligro de extinción. No solo es de la única de su género, sino que además puede llegar a vivir más de mil años. ¿Te imaginas la vieja que es? O sea, que es este. Uy, aquí poderes que sorprende. Mi puntería extrema. Galería de dibujos. Los niños que son muy fans de los Super Team como nosotros y hacen dibujos. Fotos perforadas. Que aquí hay que completar hasta seguir el trazo de los dibujos. Y un crucigrama. Observa bien. Tenemos que elegir el correcto Super Team. Y gran defensa y buen ataque. Aquí tenemos el póster. de la serie 10. Qué curiosidad, ¿eh? Ahora... ¡Oh! Los Kazoon Kids. Que están tanto como los héroes y dos villanos. ¡Wow! Y por atrás están más pixelados en 3D. Que como tienen un dibujo más en 3D. Entonces, a mí me ha parecido genial. Y como no, aquí empieza el pedazo de comienzo. El premio gordo. Así se llama. Resulta que Cachillion roba el dinero del banco. Y va corriendo. Y va corriendo. Y están cargados de dinero. Y, a ver, ahora estoy buscando algún Super Team secreto. ¡Uy! ¡Uy! ¡La pera! ¡La pera! ¡La pera! ¡Nunca ha salido ninguna serie! Y también no ha salido nunca el ratón. El ratón de ordenador tampoco ha salido nunca. Por ahí se ve este. La pera que ya hemos dicho. El cactus. El donut de este pirata. ¡Madre mía! ¡Pero qué curiosidades hay! A lo mejor en algún adelantamiento de serie. Pues el asedio 11, 12, pues quién sabrá. Y seguimos. Pero al final tienen un plan. Tienen un plan los héroes. Y logra. Y entonces, pues, el héroe, pues, ya consigue el dinero y devolverlo al banco. Y Cachillón, pues, lo se va a la cárcel. Los repetidos. Esto es un tema. Pues hay que... Los repetidos. Si es este, si es con este, etc. Preguntas tramposas. Si tengo siete velas encendidas y se apagan dos. ¿Cuántas velas me quedan? Te quedan siete. Porque solo se apagan. Solo se apagan. Porque no desaparecen. O sea que esas son preguntas trampas. Vamos a decir otras. ¿Qué cosa te permite mirar a través de una pared? Eso ya. Eso ya es muy curiosidad. Soluciones. Aquí están todas las soluciones. Y aquí. Está. Y... Héroes a rescate. Eh... Aquí está. Eh... Watermark. Que este sí me acuerdo. John Joy. Creo que se decía. Y este ya no me acuerdo. Pero es que, como ya en los próximos vídeos, pues, vamos a empezar con los Kazunkis. Pues, ya veréis que me lo voy a aprender todo. Y aquí. No me pierdas nuestros libros personalizados. Que aquí están los libros que puedes personalizar. ¡Uh! ¿Cómo puedes colocar un lápiz en el piso para que nadie pueda saltar sobre él? ¡Qué rojo pero huele a pintura azul! ¿Qué es lo que tiene una cara pero no tiene cuerpo? Eso creo que lo sé. Un dado, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué se hace más y más grande cuanto más le quitas? Eso ya no lo sé. Seguramente algunos de vosotros lo sabréis. Y a ver. ¿Con qué mano es más común mezclar el caldo? ¡Uy! Eso lo sabe mi mamá, eh. Que cocina súper bien. Con la derecha. Eso creo que sí. Con la derecha. Bueno. Hay un montón de curiosidades que quizá vosotros también queráis saber. Y aquí tenemos nuestros pedazos de póster. Y también aquí la otra parte que esta es la que más me ha gustado de todos los Kazunkis. Y bueno amiguitos. ¿Os ha parecido este vídeo? A mí me ha encantado. Ya sabéis si queréis un montón más de vídeos. Pues le tenéis que dar un buen suscrito a la campanita. Al like. Y como ya sabéis. Yo soy Deni. Y nos vemos al próximo vídeo. Y o no. Y tú, os. En sävárenme a la campanita.